Yo soy el señor Antonio Cruz Velasco, originario y vecino de este pueblo, San Agustín de las Juntas, centro de Oaxaca. Tengo 91 años, cuando empecé a elaborar el Tepache, tenía yo 25 años. Velasco, y me seguí a hacer el Tepache, haciendo un agujero en la tierra, y al incluir el agua, y después meterlo a otra parte del suelo. Pero se encomienda a Dios y el hogar que existe, hablándole escrito, en el nombre del Señor, vamos a poner esta bebida para la madrugía, que hoy se presenta, con el 28 de agosto, celebrar la fiesta del patrón San Agustín, San Agustín Obispo. Empezamos a apoyar las autoridades municipales en el año de 1988. Fui invitado por mi compadre Felipe Torres Aquino, para llevar a su casa el Tepache y la Rosa del Borracho, y trasladarnos al municipio, con las autoridades municipales, y trasladarnos del pueblo, en el camino real, y llegar a la poza, en el evento del Jaripeo. El Tepache se prepara con el agua hervida, se dice en el nombre de Dios, Padre, vamos a preparar esta bebida, para celebrar la fiesta, las costumbres que hemos dejado son de pasado, como Tepache, a dos en el brazo. Se le pone ya el traste, el agua hervida, la caña picada, la piña, la panela, el maíz tostado, la sal y el timbre. Se tapa, la olla, con un trapo, una manta, se amarra, a los dos días se le pone la casca del timbre y se mueve. Se dilata, conservarse, tres días, a los cuatro, pero antes se da una, se mueve, a los dos días, y se echa tinta, y a los dos días, el tiempo seguido, ya se mueve otra vez, para que fermenta completamente, y ya después, ya se dispone antes también un poco de sal. Y se da gracias al Señor, que se ha preparado todo, y se destina al lugar que ya se mencionó. Pues nosotros aquí estamos, este, para servirle al pueblo, nosotros nos busca el presidente, vienen a nuestra casa, y ya nosotros apoyamos con el tepache, el poleo, y unas bandas, cuetones, cuatro zonajas, para estar festejando la fiesta del patronal, que es el 28 de agosto, y también para cuando es el 17 del Señor de las Misericordias, que es el mes de enero, lo mismo se le da, cuatro zonajas, dos galones de tepache, el poleo, y unas bandas, para estar festejando las festividades del pueblo. Llevamos 21 años de apoyar a los autoridades municipales, como se acaba de mencionar, con el tepache, la roza de borbache, y cuatro zonajas, que son cuetones, y con antes nos vienen, me mandaba avisar, avisar a mi compadre Felipe Torres, para que llevemos el evento, como de costumbre, pero ya ahorita, ya llevamos 21 años de apoyar a los autoridades municipales, con mucho gusto, lo hemos hecho, mientras que no nos presta la vida, seguiremos adelante con las costumbres de nuestro pueblo, y estamos para servirle a nuestro pueblo, a nuestro municipio, a nuestros autoridades, y todos los hermanos que estamos en nuestro pueblo, con mucho gusto, estamos, siempre que nos busquen. Mi esposa y yo, ya estoy pensando, en que tal vez, y no lo quiera Dios, que va a recoger, pero yo me muero, y me voy a morir, pero se quede mi esposa, y mis hijos, para seguir con lo mismo, las costumbres, de lo que estamos platicando. Está muy bien. Gracias. Por este año presente, a causa del virus, nos tiene muy triste, y muy acompujado, y por ese motivo, no vamos a estar con todos, y hacer la fiesta como se ha hecho, por lo que estamos diciendo, pero si Dios nos permite la vida, de aquí a enero, estaremos con mucho gusto, con todos los autoridades, y todos nuestros pueblos, y los pueblos circunvecinos, que nos honran con su presencia, y también, en lo novedable, Jaripeo. ¡Gracias!